El Vino Pinto es el Día El Vino Pinto es el Día Va cayendo ya la noche en la ciudad Y se acerca a la regreso y al final Bandereta se oye el cambio en el compás A los jugos de madera y a la ciudad Las mujeres quedan todas en su anota A sentir que vamos tú a lo que estamos Y si el ronco no es el ronco no se te gusta Me besaste en la boca gaseosa Hasta que traemos tú a lo que cantamos Dale que quiero, llego, cantando va La alegría en la ciudad de vos Yo pudo ganarte de ti Yo pudo ganar el corazón Deja llamar por él Porque podrás en lo que estén en la ciudad Y sentir la vida llena de alegría La alegría en la ciudad de vos Y sentir la vida llena de alegría La alegría en la ciudad de vos Y sentir la vida llena de alegría La alegría en la ciudad de vos ¡Vamos!